En días recientes se volvió a manifestar el grupo autodenominado FRENA, Frente Internacional Antiamlo, quienes por fin se bajaron de sus lujosos automóviles y se instalaron en la avenida Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y me surgen varias preguntas. ¿Dónde estaban en los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012? ¿Dónde estaban cuando le enfiaron Telmex a Carlos Eldín? ¿Dónde estaban en la privatización de la banca? ¿Dónde estaban en la privatización de los ferrocarriles nacionales de México y de miles de empresas del Estado mexicano? ¿Dónde estaban en el narcogobierno de Felipe Calderón? ¿Dónde estaban en la extinción de Mexicana de Aviación y de Luz de Fuerza del Centro? ¿Dónde estaban cuando se construyó la Estela de Luz o la barra de la refinería de Calderón? ¿Dónde estaban cuando murieron los niños de la guardería ABC? ¿Dónde estaban en la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que dejó miles de muertos? ¿Dónde estaban cuando desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Dónde estaban cuando privatizaron Pemex? ¿Dónde estaban en la estafa maestra? ¿Dónde estaban cuando la Casa Blanca de Peña? ¿Dónde estaban en el saqueo de los exgobernadores priistas Javier Duarte y César Duarte? ¿Dónde estaban en los sobornos de los Oya y el caso Bredesh? Y así me puedo pasar todo el día preguntando dónde estaban los de Frena. Siempre lo hemos dicho, la doctrina de la derecha y del conservadurismo es la hipocresía, el doble discurso y la doble moral. Entendemos perfectamente que ha de ser muy difícil y frustrante para ustedes perder privilegios, ya no vivir como virreyes a costillas del erario. Añorar los regímenes pasados llenos de corrupción y saqueo, en donde el gobierno federal estaba secuestrado al servicio de una camerilla, que se recetaban salarios de hasta 700 mil pesos mensuales, como el exdirector del Infonavit. Y toda clase de excesos, viajes al extranjero, con toda la familia y amigos, pagados con nuestros impuestos, utilizaban los helicópteros para ir a jugar golf. Se llegó al extremo de que algunos funcionarios públicos contaban con chef personal en su oficina, como el presidente del Inegi. Todo con un cargo al presupuesto público. Eran insultos para el pueblo, para los obreros y campesinos, que apenas ganaban el salario mínimo, pero que son los que mueven a México. Por eso están molestos, por eso se manifiestan, no porque el gobierno esté haciendo malas cosas, sino porque ya no van a poder robar ni enriquecerse al cobijo del poder público. Quiero dejar claro que nosotros somos respetuosos de la libre manifestación. Como lo ha dicho el presidente, se darán todas las garantías, no habrá represión como en los gobiernos anteriores. Para nosotros, los que estamos del lado correcto de la historia y del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un timbre de orgullo que ahora se manifiesten los ricos y no los pobres. Quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Finalmente les digo que seguiremos trabajando por la cuarta transformación, hombro con hombro, apoyando al mejor presidente de la historia moderna. Porque somos millones de mexicanos los que votamos por un cambio verdadero y lo vamos a lograr. Somos millones los que queremos un México próspero, con justicia y equidad, en donde haya oportunidades para todos y no solo para unos cuantos. Un país en donde se siga apoyando a los adultos mayores, a madres solteras, a jóvenes estudiantes, a familias de escasos recursos, a comunidades indígenas y marginadas. Vamos a luchar con todo nuestro ser para que México sea esa potencia mundial que todos deseamos. Una patria grande en donde nos sintamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros pueblos originarios, de nuestro pasado, de nuestro presente, pero sobre todo con esperanza en el futuro. Por eso que se oiga fuerte y lejos, presidente no está solo y es un honor estar con Obrador. Gracias.